El aceite, hemos puesto aceite a calentar, aceite virgen extra. ¿El por qué sí que necesitamos para esta receta virgen extra? Por los puntos de ebullición. El aceite virgen extra, al ser un aceite de categoría superior, pues se descompone a una temperatura un poquito más alta. Necesitamos 160 grados para este plato, con lo cual es mucha temperatura. Mirad lo que vamos a hacer. Cogemos una rejilla, mirad, he cogido la del horno, una rejilla. Ahora, debajo de una bandejita, y vamos a colocar las sardinitas que ya las hemos limpiado. Las colocamos así, como si fuera una parrilla para el carbón. Mirad. Y ahora cogemos un cazo. Lo que vamos a hacer, por eso no necesitamos esta temperatura, es que en vez de la sardina, meterla dentro del aceite, que sea el aceite el que vaya a la sardina. Y así vamos a controlar ese punto de fritura que queremos nosotros. Así que, cogemos, mirad. ¿Veis cómo se abre? Todavía necesitamos un poquito más de temperatura. En el barrio ya está contento, de alegría es un perroche. Y sigue la calabría, en el barrio día y noche. En el barrio. En el barrio. En el barrio. En el barrio. Hacemos una fritura, pero controlando nosotros el tiempo que queremos darle. Y ahora la última. Listo, berri. Y os vais a comer unas sardinas en su punto. Bueno, apagamos fuego. Vamos a apagar del todo. Y vamos a preparar. Las vamos a dejar aquí, para que con la misma temperatura el aceite lo vaya chupando y se nos vayan haciendo un poquito más. ¿Vale? No mucho más. Es que no se vea las sardinas en su punto. Gracias por ver el video.